Algo que al principio sentía como que no encajaba porque no llevamos tanto el uso de las TIC ni las tecnologías, sin embargo creo que es lo que viene a futuro y al estar aquí no doy cuenta que es una necesidad y que necesitamos prepararnos y no lo llevamos, necesitamos buscarle nosotros como estudiantes. Lo que más me gustó hasta el momento fue el taller, estuve en el taller 4, donde hubo mucha interacción, estuve en un grupo donde había profesionales, había estudiantes y ya personas que estaban ejerciendo, fue muy enriquecedor el estar en ese taller, es lo que más me gustó, aprendí cómo podemos experimentar, pero también me di cuenta de que hace falta mucho el conocimiento de las tecnologías, tanto en los profesionales como en los estudiantes, entonces creo que esto apenas está iniciando.